muy buenas a todos que tal estáis yo soy Vostaka y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a Tamar y Trenka Kiko que sigue aquí con nosotros os comento estaba dándome una vuelta vale farmeando un poquito de siderita y tal y de golpe por razón me he encontrado con esta cueva vale aquí en la ubicación esta de aquí en esta zona de aquí yo cojo nuevamente metal por esta zona de aquí me he desviado un poco y he encontrado esto entonces como nos hace falta azufre para el tema del acero y todo esto vamos a entrar para adentro me lleva a Tamar y Trenka Kiko que siempre me lo llevo porque ya tiene un buen nivel sigo jugando con teclado y ratón como podéis comprobar sigo jugando con teclado y ratón pero adaptándonos como podemos no me funciona el mando todavía con el tema este de de conan así que nada tenemos que ir en principio la gente me dice que a la que me acostumbre va a ir mucho mejor y tal así que bueno nos venimos a picar todo el azufre que podamos que necesitamos azufre para dar y comer no me voy a meter mucho más en la cueva porque a ver número 2 por favor en principio tenemos bastante buen nivel para la cueva esta porque casi no me hacen nada las arañas de hecho las fuminamos entonces que a lo mejor ya me podría meter dentro de la cueva y todo pero el tema es eh puedo rascarles joder más como te tiran eh voy a al final gente sabes que porque voy a optar voy a ir con a dos manos eh como con el tema del escudo no lo veo claro para jugar con teclado y ratón voy a ir a dos manos eh a ver la chula aquí nos ponemos el 3 y quiero todo esto cuánto cuánto tenemos ahora de de azufre 263 vale quitina no sé si meterme más eh gente la verdad eh tamare 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 ah que no está tamare que me ha dejado solo el cabrón pero tú como eres así de ruin tú que mirando mirando por el paisaje no pero tú de que de que basta mare tío mirando el paisaje me dejas aquí solo venga hombre vámonos el tío vamos a meternos un poquito en la cueva a ver que encontramos pero ya os digo que no quiero tampoco investigar mucho porque llevo bastante azufre y no quiero liarla no quiero encontrarme una araña gigante o a saber que sabéis aquí ya vienen dos más siempre nos tira pero porque tío tampoco nos quita casi nada de vida pero a ver no voy a hacer un mazado en manos que se va a cagar la terra aquí esto es azufre o si no cuatro pues creo que hoy podremos hacer a cero eh gente oigo arañas oigo arañitas no me he dejado no piedras por aquí y esto que y esto que es no es nada no nos quedan 30 segundos de antorcha ostia aquí hay un montón de azufre ostia de azufre y de arañas tu ostia siempre nos tiran suerte que Tamara y Trenca aquí con esto viene preparado viene con mi armadura antigua la mazada buena bien, bien, bien vale ponemos el 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 cuatro es que no me quiero complicar mucho eh ya sé que estáis deseando vosotros que me meta para adentro pero no sé que me pueda encontrar no, de hecho me voy a ir me voy a ir que ya tenemos bastante bastante azufre a ver que tenemos pociones y eso eh pero holo 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 huye huye madre mía Tamare pero 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 pégale dios el matador de arañas tu dios dios santo oye pues casi que nos lo hemos cargado todo no pues casi que si que podemos bajar o que que hay por aquí mas azufre madre mía metiéndome en la cueva con tecla y ratón eh con un par eh ya sé que para vosotros no será nada del otro mundo pero para mi que es esto nada hostia esqueletos bua esqueletos y arañas vámonos no vete Tamare ¿Dónde está? ¿Dónde está Tamare? ¿Dónde está Tamare? ah vale está aquí está aquí vale vámonos ya tenemos ah mira van respawnando las piedras en serio pues claro si respawnan las piedras también respawnan las arañas ¿no? a ver no quiero liarla por eso no me voy a meter más creo que tenemos firmas preparados no quiero tener que venir a buscar aquí mi cuerpo mi cuerpo hecho caldo lo que sí que voy a ir es farmando todas estas arañas bueno pues yo creo que ha salido bastante bien eh la excursión al final hemos cogido muchísimo muchísimo azufre hemos subido niveles Tamare Trenka Kiko también ha subido niveles mira picamos esto de aquí que es un poco de desiderita también aquí había un poco más estas arañas yo creo que son de nivel muy básico eh porque que nos hayamos podido cargar a a tantas a la vez se me hace raro ¿sabéis? como diría el coque en la que se avecina no huele un poco raro aquí tenemos hambre aquí supongo que si la llamamos con el derecho vale ah que está cruda mierda que está cruda esta y no tengo hecha no tengo hecha hostia que no tengo carne hecha bueno pues nada vámonos vale gente pues nos vamos a ir para casa ahora sí como vamos un poco a la derecha tamare nos sigues perfecto me quería coger pero no he llegado vale tenéis que disculparme os digo eh con el tema controles porque me estoy haciendo aún es el único juego que juego que juego con teclado y ratón así que hostia pero que quieres tamare tácale tío venga hombre lo que me cuesta un poco más es el tema de botones el tema de botones me cuesta un poco del 3 del 4 me quedan como lejos ¿sabéis? no sé todo recto cruzando el río vale perfecto perfecto pues llevamos una buena cantidad de ahora a ver si me acuerdo como como leí que se hacía eso si no pues me miraré un momento un vídeo a todo esto en esta expedición el caballo eh veloz se estaba siguiendo se estaba continuando haciéndose así que veremos todo recto veremos si ya está hecho o que creo que con la Z te deja caerse no nos interesa no nos interesa no nos interesa bulla ahora nos interesa irnos para casa que si no recuerdo mal ostia que pesado que es el bicharraco este ¿no? pero que pesadilla tío de bicho ¿tú? este es más cansino que manolete tú el del bombo ¿vienes o no Tamare? vale vaonos ¡Tamare! ¡Nada! ¡Nada, Tamare! ¡Nada! Creo que vamos en dirección correcta Sí Perfecto Ya os digo, tengo muchísimas ganas de entrar en la época del acero porque no no tenemos nada no hemos podido hacer nada en principio tenemos el armero que ahora nos va a hacer cuero diría yo también, cuero grueso así que se viene un buen capítulo ya hemos dejado atrás a Grounded ayer finalizamos el último capítulo de Grounded la verdad que me tocó un poco al alma pero bueno, en esta vida todo tiene un principio y todo tiene un final y fue un final bueno así que en parte contento hay que cruzar el río, ¿no? no, 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 no hay que cruzar el río bacalao a ver, Tamare puto que te atacan ¿notas? dándole a Tamare también venga vámonos creo que es o sea, si no recuerdo mal es que me lío mucho con el mapa de Conan derecha o sea, derecha pero derecha a ver creo que es por aquí a la derecha pues lo que os decía gente que a mí me dejó un buen sabor de boca al juego me gustó me ha gustado mucho de hecho un excelente de nota lo recomiendo 100% y encima siguen añadiendole cosas hostia, mira aquí tenemos siguen metiéndole cositas tío o sea, ahora por ejemplo la han metido que te puedes te puedes bloquear con la ballesta así que bueno a lo mejor más adelante traemos un multi ya lo veremos de momento dejamos la serie acabada con unos 60 capítulos entre directos y serie así que muy pero que muy bien y aquí estamos en Conan vamos a ver si me acuerdo cómo se hacía el el de esto el acerito y bueno ya hemos empezado para el gen que para el que no lo haya visto que sepa que es un juegazo también de supervivencia que es un muy buen juego hombre no esto tío me lo voy a quitar de la R porque es que me tiene muy cansado a ver pero que no se está siguiendo pero que es este ruido tío bueno ya se cansará a ver hostia mierda a ver un momento pero que ha pasado aquí pero tú que quieres a ver hostia que pesado que son los cocodrilos tío pesado que eres tío espero que no me haya matado el caballo que he escuchado aquí algo raro es que dónde está nuestro caballo el otro que teníamos que ha salido huyendo otra vez creo que se ha escapado tío va por la mitad aún vale a ver creo que teníamos que ponerle siderita el azufre tenemos un huevo de azufre y aquí tenía algo yo qué pesado en darle a la R tío dónde estaba lo que yo estaba guardando dónde está lo que estaba fabricando vale aquí todavía no fabrica nada porque a ver yo tenía unas cosas aquí de color negras pero ¿dónde tengo eso? que tenía un montón en fabricar que solo necesitas para fabricar pero ¿qué me dices? ¿dónde tengo eso? ay dios mío le he perdido ¿qué? ¿dónde está tío tu material ese que tenía yo aquí ah vale hostia perdón perdón está aquí está aquí está aquí uff se ve que con esto es con lo que lo haces ¿no? en principio entonces vamos a ver si esto es así a ver en principio ahora con esto con la brea con la barra de hierro y con el azufre en principio se tendría que hacer el acero duro el acero lo que no sé es si a la versiderita nos está rompiendo la mecánica a ver vamos a ver porque es la primera vez que lo hago lo miré hace tiempo y colocamos esto aquí que se vaya haciendo aquí a ver barra de hierro barra de hierro de momento nos está haciendo una mierda vamos a ver barra de acero creo que no pide nada más era azufre brea y lingote de metal dame una barra de acero por favor ah tío porque no me da acero ah porque nos está haciendo esto tío pero a ver como nos está a ver fuera a ver si ahora sí hostia se ha parado si no ahora me pongo un vídeo y estoy muy perdido con estos temas yo diría que era así ah no que no es aquí gente que no es aquí creo bueno gente pues ya estamos aquí aquí no he cabreado que pesado hostia los cocodrilos es como las larvas en grounder tío en serio son muy cansinos ya no me dejan ni farmear tranquilo corteza tío bueno ya lo he adivinado te voy a matar a picazos a picazos te voy a matar pesado para que te duela más clavando ahí clavando venga hasta luego ya te pico entero pues lo dicho gente ya sé como hacerlo lo de lo de esto he dejado haciéndose fuego férreo ahora os lo explico que es bastante complejo hacer acero o sea es bastante complejo por suerte ya tenemos una cueva donde vemos que hay bastante acero hay bastante azufre y otro tema que nos hace falta mucho es lo que mezclas con corteza y piel entonces por eso estoy cogiendo corteza porque vamos a necesitar una barbaridad y es un momento así que mientras se está acabando de hacer eso pues la farmeamos un segundito y ya está esto de aquí no tengo que hacerlo con la oz pero no tengo oz no me la hice aún entonces voy a cogerlo con las manos que ya sé que no cogemos lo mismo pero bueno algo es algo así que bueno con muchas ganas de poderme hacer acero ah bueno y espérate que me voy a hacer me voy a esperar ya porque me voy a hacer una maza doble normalmente siempre juego a los juegos estos con un escudo y a una mano pero en vista de que me cuesta mucho protegerme por el tema del escudo porque no no me adapto con los botones madre mía como lo he dejado todo aquí pues lo vamos a hacer de esta manera vale ponemos el 2 vamos a matar esto más piel no sé si nos la da con el hacha quita esto marcado 4 de piel con el hacha nos da 4 de piel y con el cuchillo siendo lo mismo con el cuchillo sacamos más voy mirándome el teclado porque si no no me entero de los botones que estoy apretando con el cuchillo te da muchísima más piel acabo de dar cuenta así que a cuchillazos vale vamos a ver cómo va eso a todo esto también se está haciendo el caballo se está haciendo todo así que poco a poquito suave suavecito también para la mesa del dolor esta nos pedían acero o sea que no va a ir mal mirad lo explico tenéis que poner aquí azufre y brea y con esto se crea fuego férreo este fuego férreo lo ponéis en el aquí con el metal bueno y os sale el acero ahora os lo enseño voy a meterle aquí más piel la corteza donde la tenemos corteza vale y ahora aquí nos seguirá dando brea de esa en principio a ver que me lo confirme tengo más piel aquí vale hace cuero y ahí nos sale brea entonces dejamos esto en marcha vamos a ponerle aquí que haga más madera de esta crear cuatro solo es que pide la barbaridad de madera o sea la farmada que tenéis que hacer en Conan es es pequeña es pequeña vale nos cogemos esto simplemente para ver si creamos alguno de acero simplemente por curiosidad lo dejamos aquí cogemos el carbón hostia el carbón se funde rápido también me cachis la mar voy a poner la hierba comida carne silvestre carne cruda a ver vale aquí le ponemos esto de madera vamos a ver tenemos 20 y 247 vamos a ver cuánto gasta una barra de acero si teníamos carbón antes por eso se ha parado uy uno uno de fuego férreo y cuántos de metal con uno de fuego férreo se hace o sea con 20 de fuego férreo se hacen 20 barras de acero si perfecto lo que si que gastamos mucha barra de hierro pero perfecto pues espérate tú creo que tenía carbón por aquí por aquí tengo cinco barras más de hierro al oro vale necesitamos madera hostia espérate este cual es el esclavo armero ojo armero hostia casi está también ojo y este ya está el cocinero uff no 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 quiero continuar ah vale que aún no está uff lo iba a sacar vale este ya está casi al límite creo que podemos hacer piel gruesa en 3, 2, 1 entonces vamos a coger aunque sea poquito pero vamos a ir cogiendo de aquí hay que cortar hay que cortar madera a ver a ver lo suyo sería que que tuviésemos carbón pero carbón está en un sitio donde hay arañas y ahora mismo no me apetece mucho ir así que cortamos un poco de maderita para ver si nos podemos hacer alguna pieza de alguna pieza de esto de de pesada o incluso un arma pesada de acero si yo creo que me haré un arma antes antes de nada ya que me quiero hacer una a doble mano que mejor que que estrenarlo con un arma de acero supongo que cuando tengamos el hacha de acero te dará mucha más madera cuando cortes quiero pensar por aquí vale maderita 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 dime tú vale perfecto mira el esclavo acaba de acabar el armero en principio así que aquí lo tenemos lo vamos a poner de momento aquí las curaciones ponemos el 6 no puedes colocar a este esclavo por porque no puedo colocarlo solo lo puedo meter aquí por ejemplo en lo de cultidor no le puedo poner nombre si crie gruesa tío fórmula sutura fórmula tejido no me lo puedo creer pero y como ah vale que nos pide cordel también vale vale madre mía que mágico tú y creando tres de grueso madre mía cordel tengo que hacerme cordel a punta pala o sea a ver un momento crear 40 así de primeras 12 12 12 ya de metalito perfecto todo va a estar funcionando aquí lo tenemos lo que para que no le he podido meter bueno pues si no le puedo meter nombre al curtidor le pondremos nombre a la mesa la mesa de tito ma nueve hasta ahora no sé cómo era el nombre exacto si no ya lo cambiaré tito manuel voy a poner tito manuel ya sabes quién eres tú o sea que de momento lo dejaré así fábrica piel dura campeón que es lo que quiero que fabriques tenemos tres de piel gruesa no me lo puedo creer y porque no tenemos más cordel pero bueno que el cordel lo pongo ahora mismo rama no dónde está cordel que estoy fabricando cómo ah vale ahora no pero no le pegué a tito manuel vámonos a ver dónde tengo el cuero ahí el cordel aquí tú sigue tú no pares crear nueve tío madre mía esto es la vida esto es la vida gente pero cinco más ahora sí que empezamos ya ahora ya empezaremos a poder famear bien y poder ir equipados de verdad vale gente seguimos que sepáis que ya tengo he desbloqueado un hacha que pega 42 o sea es la que más pega tenemos aquí los 28 de acero 33 esta hacha de aquí a dos manos 42 de reducción de salud vámonos la creamos ojo porque con esto o sea creo que pega casi nosotros vamos ahora con esta hacha vamos con esta que tiene 26 o sea casi el doble casi el doble por ejemplo el pico de acero que nos piden 30 de acero también y 15 de cuero vale ese ruido de caballo no me ha molado oye por cierto y nuestro caballo ¿dónde está Patricia? que antes creo que le han pegado dos hostias y no sé si se salió corriendo o ¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido Patricia tío? si la tenía aquí se ha subestado por el puto cocodrulo creo a ver si ha venido por aquí arriba es donde me la encontré el último día pues no hostia Patricia tío es está condenada esa yegua a a pasarlo mal bueno ya me la encontraré como me pasó la última vez seguro que me la encuentro entonces vamos porque ojo que tenemos espada hecha la tenemos a ver toma de trencaquico la maza esta ya se te queda antigua 24 ahí esta no espérate no esto tampoco esto ¿cuánto pega esta? no lo pone 26 pues te pongo esta y no sé si ponerte algún arco creo que tengo algún arco aquí si te voy a poner el arco este también porque me dijeron que no tenías que ponerle flechas entonces que se las apaña vale vamos a hacer un momento limpieza de inventario a ver aquí van los huesos carne es que tengo un montón de componentes que no sé ni dónde ponerlos ¿sabes? voy a poner aquí la resina bueno la resina creo que la tenía aquí tío bueno la resina el logo este los dientes tengo dos cabezas los dientes estos van aquí la oliva de vera la quitina por eso la quitina sí que la tenía aquí ¿no? la habré gastado aquí le ponemos esto que vaya creando esto que siempre esté en movimiento la maza esta se la dejamos aquí para el siguiente esta nos la ponemos aquí es que no sé dónde poner sinceramente toda esta mierda que tengo la voy a dejar aquí de momento dejamos aquí la tochana esto aquí abajo que no sé ni lo que es la sal es un ingrediente puede salir por favor vale y dejaremos aquí la piedra las ramas tengo más cordel aquí o sea que podemos fabricar más piel gruesa de momento no nos haremos en este capítulo lo de la mejora de armadura pero lo que sí que vamos a probar es el hacha este madre mía hostia ah vale iba a decir que no puedo correr sí, sí, sí que puedo sí vale pues vamos a probarla con nuestros amigos ¡buf! ¡Dios! ¡buf! madre de Dios que rotura pero que rotura que es esto a ver ¿dónde están los coleguitas esos que siempre me están tocando la moral? vamos a probarlo con ellos ¿dónde estás? ¡buf! ¡Dios! hacemos muchísimo daño hacemos muchísimo daño pero muchísimo o sea que ahora sí que yo creo ya que a la que tengamos hecha a la que tengamos hecha la armadura buena estamos en ella ya o sea nos vamos y nos vamos a la cueva esa donde está el de donde venimos básicamente donde estaban las arañas y empezaremos por esa cueva yo creo que es de un nivel parecido al que tenemos y con el hacha esta vamos que bueno como es que nos vamos vamos que nos vamos así que gente bueno creo que poco a poco estamos avanzando bastante me está gustando mucho como va quedando el como va quedando el tema sí que es cierto que hay que farmear mucho pero bueno ahora tengo una época tranquila en navidades que estaremos más tranquilos así que bueno lo dicho espero que os esté gustando la serie apóyala con un fuerte like para que suba capítulos y sigamos con la serie portaros muy pero que muy bien y nos vemos en próximos vídeos hasta luego